Música Y al poder vivir todas esas experiencias en otros países, ¿te acuerdas de algún relato que te cause risa o recordación? Bueno, más que risa es un sentimiento, más que risa es algo de ¿qué pasó? porque no sabemos cómo explicar Fue en la Copa Mundo de Polonia el año pasado, llegamos a la final por bronce, llegamos con el equipo de Corea En el cual el equipo de Colombia iba ganando por cierto puntaje ante ellos Y por cosas y de ser del destino, decimos que esa medalla no era para nosotras realmente porque íbamos ganando Y en las tres últimas flechas se acabó esa meta, se terminó, fue un ventarrón, algo que terminó con la celebración que íbamos a tener realmente No nos dábamos por ganadas pero no era la manera de nosotros haber perdido Realmente en el momento en que, o sea, en ningún momento de la competencia hubo viento En esas tres últimas flechas donde se perdió realmente la medalla hubo un ventarrón extraño En el cual no se controló, pues no pudimos controlar porque, o sea, no sabíamos de qué lado venía Y no se veía ni venir de derecha ni venir de la izquierda Entonces, digamos que la primera que disparó fue la flecha cayó en un 6 Listo, podemos seguir ganando después de que las otras dos que le siguen sean 10 Entonces, la segunda flecha fue un 7 Y la última que disparaba que era yo, que por lo menos tratábamos de que fuera un 10 para cerrar bien Porque ya sea, fue un 8 arriba Entonces, las tres digamos que fue 8, 7 y 6, fue en diagonal Entonces, fue algo que en el momento no entendimos que había pasado Y es un sentimiento que nos quedó ahí porque realmente estábamos bien, disparamos bien Y por cosas del vecino haber perdido una medalla así, como tan feamente no era lo que estábamos necesitando O queríamos realmente Bueno, pues son cosas por las que todo deportista pasa realmente Entonces, ya creo que hemos trabajado mucho esa parte Los deportistas tenemos que trabajar mucho con la parte mental por hacer fuertes Para que se nos presente cosas como esta Entonces, realmente estamos preparados para cualquier cosa Igual, esa es la ventaja de los deportistas Que tienen derecho a la revancha Y este año seguro van a poder tener la oportunidad de sí ser los campeones Bueno, y por ejemplo, ¿cómo es la relación con estas personas, con los competidores? Ya que estamos hablando de la Copa Mundo Con personas de diferentes nacionalidades ¿Cómo es este trato con los competidores? Bueno, realmente yo este deporte lo llamo de damas y caballeros Realmente tú perdiste, te doy la mano, te felicito porque me ganaste y me ganaste bien Yo perdí, pues bueno, felicidades, felicidades a ti y a tu entrenador Realmente aquí tú nunca vas a ver un tipo, pues no vas a encontrar peleas entre arqueros O malas palabras porque, o sea, aquí ganaste porque metiste puntos No ganaste por trampas, no hay posibilidad de hacer trampas Entonces, realmente ganas el que mejor dispare y el que sepa tener la mente El que tenga mente fría y meta la equis Entonces, acá es solo bonito, eso es de damas y caballeros, me ganaste Felicitaciones, tenemos más revanchas para ganarte Entonces, eso es de toma y dame Gracias 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 Algo curioso Lunes a las 5 de la tarde Solo por CNC Alianza CNC Noticias y Sinergia Informativa De lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche Solo por CNC Tu punto de encuentro Lunes a viernes a las 1 y 30 de la tarde Solo por el canal CNC Lunes a las 5 de la tarde Estamos con María Emma Gaviria Quien nos va a hablar sobre la Copa del Mundo de Tiro con Arco Buenas tardes María Emma Buenas tardes Tenemos el evento más importante del año Es una gran parada de Tiro con Arco Es el evento más importante de la Federación Internacional Se hacen 3 en el año en diferentes países del mundo Medellín en este momento está puesto en 157 federaciones Que son las afiliadas al Tiro con Arco A la Federación Internacional Y la gran noticia es que hoy tenemos inscritos 41 países 350 deportistas De todos los 5 continentes Yo creo que es un espectáculo grande Bueno muchas gracias María Emma por esta información Bueno y antes de pasar a que Alejandra nos enseñe un poquito de cómo se practica este deporte Le vamos a hacer unas preguntitas a ellas Yo quiero saber cuál es el deportista nacional e internacional que más admira Bueno él es un hombre Es de Estados Unidos Tiene por ahí 45 años Lleva por ahí 22 años disparando Se llama Rio White Decimos que es un deportista integral ¿Por qué? Es como muy buen deportista porque tiene las medallas que tú quieras Es muy buena persona Cualquier cosa que tú le preguntes se responde Te saluda sin ningún problema Es un señor muy sencillo a pesar de quién es Y que todavía sigue siendo el número uno Y que ha trabajado para ello Entonces realmente es una persona que yo admiro mucho Y digamos que es alguien como a seguir en la parte deportiva Bueno y aparte del tiro con arco ¿Qué otro deporte te gusta seguir o ver? Bueno realmente como ya lo decía Alonso esto es uno de los deportes que me gusta ver La NBA es algo, un show maravilloso Digamos que no puedo dejar de olvidar el fútbol El fútbol hace parte de lo que es Colombia Entonces digamos que apoyamos la selección Colombia Y cualquier equipo de Colombia Entonces porque todos somos colombianos Somos del mismo país Entonces todos somos igual Otro deporte es el tenis Tenis de campo pues me encanta Me gusta ver a Federer, a Nadal Son maravillosos Y otro así digamos Vole, voleibol Alejandra ¿Qué otras actividades realizas Aparte de ir a tus clases de fisioterapia Y de entrenar para el tiro con arco? Bueno muchas veces cuando nos queda tiempo Pues vamos a cine No sé Vamos a un parque norte O vamos muchas veces a exhibiciones de carros De carreras pues Porque realmente no puedo negarlo Y me gusta mucho toda esa parte de Fórmula 1 Y todo eso Y de correr Pero cuando nos queda tiempo Y cuando no estamos por fuera del país Claro ¿Y te gusta bailar? Sí Realmente me gusta bailar Y mucho Lástima que muchas veces no se puede hacer Pues por lo que hacemos nosotros Pero si cuando se puede Bailamos ¿Y qué te gusta bailar? Bueno esto un poquito Pero me tiro más por el lado de la salsa Soy más salsera Me gusta mucho el ritmo que lleva la salsa Ese sabor que se tiene Entonces digamos que Soy crossover Pero me tiro más hacia la salsa Alejandra y para finalizar Un consejo para todos nuestros televidentes Para aquellos niños que se quieren animar A practicar algún deporte Sea cual sea Bueno realmente ¿Qué les puedo decir? Todo es de disciplina Y todo es de respeto A lo que estamos haciendo Entonces los invito Que hagan cualquier deporte No necesariamente tienen que ser tiro con arco Pueden hacer cualquier deporte Siempre y cuando sea con respeto Con disciplina Y que se pongan unas metas Y bueno listo No queremos deporte Queremos estudiar Igualmente todo con disciplina Se pueden lograr muchas cosas Y por último Los invito El set del 13 al 18 de mayo Los invito para que Vamos a la Copa Mundo de Medellín Que se va a realizar acá Es la segunda parada del año Y van a estar los mejores del mundo Incluyendo los arqueros colombianos Que ahora tienen un estatus muy grande Por fuera del país Entonces los invitamos En el diamante de béisbol Estaremos del 13 al 16 de mayo Haciendo los clasificatorios Y realmente estaremos muy contentos Que nos acompañen Bueno y eso fue todo por hoy En un programa Relatos Deportivos Véanos en una próxima ocasión Chao, chao Conuurles se연 Un programa de Red ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!